Bienvenidos a Ruidos a Radio, un espacio de conversación con las mujeres y disidencias creativas que están haciendo ruido en Latinoamérica y el mundo. Yo soy Francisca Valenzuela y en este episodio me senté a conversar con las cantautoras y músicas chilenas Camila Moreno, Denise Rosenthal y Javiera Mena. Quisimos hacer esta junta porque estas tres artistas fueron nuestras primeras invitadas al panel desde la música en nuestra primera versión del Festival Ruidosa Fest del año 2016 en Santiago, Chile. Queríamos ponernos al día en medio de la pandemia y la cuarentena para conversar sobre creatividad, la industria musical chilena y latinoamericana, feminismo y de cómo hemos crecido personal y profesionalmente en estos últimos cuatro años. Muchas gracias a Cami, Denise y Javi por acompañarnos y ser tan generosas con su tiempo y sus experiencias. Las quiero mucho. Esta conversación la tuvimos por Zoom y puedes ver el capítulo completo en video desde la cuenta Ruidosa Fest en YouTube. ¡Hola! 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 ¡Qué bacán, Belas! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¿Cómo estás? Ha estado cíclico igual. Yo creo que esta semana sobre todo como que he aceptado que todo es muy cíclico, como que uno pasa por procesos, por momentos, a todos nos toca de manera distinta, reestructurando todo, volviendo a planificar todo de nuevo, cuestionarse de nuevo todo y volver a empezar. Pero ha estado intenso, yo creo que para la gran mayoría igual. Cami, ¿cómo está la cosa ya? Mañana se va a poder ir a dar una vueltita. No, yo ya estoy como, me acostumbré. Dicen que son 21 días para acostumbrarse a algo y estoy acostumbrada a estar adentro. No sé cómo va a ser después estar afuera. Le he pasado por todo, así como, por todos los lugares muy oscuros, después luminosos y ahora estoy como así, como tranqui. ¿Y tú, Cami, qué onda? ¿Cómo ha sido todo ese rollo ahí? Ha sido, ha sido al principio muy bueno, como las tres primeras semanas fueron muy buenas porque como que pude estar mucho con León, como por primera vez, como en mi maternidad, como estar detenida. Fue como súper positivo como para encontrarme con él, ¿cachai? Pero bueno, ya, ahora ya estoy chata, bueno, lo único que quiero es tocar, como que quiero tocar, quiero ensayar, quiero salir, quiero ir a la escucha. Eso me pasó a mí, yo siento como que agarré un vuelo y fue como, bueno, y ahora vamos a reprogramar todo y es una nueva forma de trabajar un nuevo mundo. Y fue así como, bueno, muy productiva. Así tuve como todo el mes viendo qué hacer y ya multicambio acá y generar el contenido y el nuevo signo, y no, y da lo mismo, y vamos. Y de repente fue así como, coches, y ya, puta, no sé, pues hay que de verdad volver a respirar, a tomar un aire. Yo no sé cómo lo están hablando ustedes, pero a mí como el replanteo, porque, o sea, esto es como, estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo, me siento muy identifica y resueno mucho con el arriba y abajo. Creo que es como constantemente entrar y salir como de la rareza y de la angustia, y eso es considerando como la base del bienestar, ¿cachai? Como que uno está en su casa, está tranquila, está con salud, como comida, cafecito en la mañana, a lo mejor internet, como todo bien. Es decir, eso es un 99.9% del bienestar, ¿cachai? Pero, arriba de esta actitud así, emocionalmente, que está el colectivo, uno, dos, entiendo. Pero me pasa que laboralmente, igual, la adaptación como a este nuevo normal que tú decís, Denise, como que no lo encuentro tan obvio, ¿cachai? O sea, afortunadamente a mí me gusta como la parte de audiovisual, la inquietud como de la gráfica y todo eso, pero como estar todo el día disponible en internet, están inventando maneras como de retraducir tu expresión en el proyecto como en la plataforma y todo eso. Igual, no sé cómo lo ven ustedes, pero igual es como, ok, sentarse como aceptarlo y empezar a reeducarse como para exponerse y exponer el proyecto de esa manera y también, ojalá, eventualmente hacerlo sustentable, ¿cachai? Vía esas nuevas plataformas, si es que esto se extiende pensando que se extendiera como así de estricto un año más, ¿cachai? O algo así. Supongo que vamos a seguir conversando, pero voy a empezar como a marcar la conversación en función de la invitación formal que le hicimos hoy día. Ya, ya. Que han sido cuatro años desde que estuvimos juntas, las cuatro, en el panel de Ruidosa, el primer Ruidosa, el 2016. Entonces, quería preguntarles, primero, desde el 2016 hasta ahora, ¿qué sienten ustedes que ha sido la mayor transformación o cambio que han sentido o vivido ustedes? Como persona, como artista, ¿sí? Como individualmente. Es largo, es súper profunda la pregunta, Fran, te la jugaste. Es que yo siento que todas, conociéndonos, como que igual yo puedo ver y puedo percibir y puedo sentir esos cambios, ¿cachai? Lo siento yo conmigo, profundamente. Y lo veo reflejado en nuestra manera de hacer arte, en música, en nuestra manera de relacionarnos, que estamos creciendo, ¿cachai? O sea, para mí ha sido un tema ese, es decir, la transformación y el crecimiento. Y creo que es interesante, por lo menos en el recorrido personal, estos últimos cuatro años que han significado para ustedes desde esa parte, desde la parte... ¿El 2016? Correcto. Claro, yo en noviembre del 2016, ¿qué embarazada? Yo fui mamá, me hice lesbiana. Bueno, o sea, ¿verdad? ¿Qué por ciento lesbiana? No, o sea, ahora en este momento sí. O sea, me considero más pansexual que vi o que lesbiana. Busco a la gente. Hoy día estoy muy, estoy como fascinada con las mujeres. Fui full lesbiana, ya, ya. Yo me había quedado ahí. Bueno, ya. No te quedes claro, ya. Sí, pues la maternidad y la sexualidad y eso afectó mucho mi música. En un momento, Flami, conversamos, me acuerdo, de como el cómo transformarse musicalmente, porque tú estabas ahí como, voy a reaparecerme, como que estuve un poco retirada, no sabía un poco qué hacer, estaba chata, no estaba chata, como que estaba ahí en esa conversación interna. Como que en un momento, Cami, tú te ibas ahí como a retirar. Me retiré de los escenarios el año pasado, no, el 2018, tratando como a nivel personal como de salvar mi familia heteronormada, monógama, y no me resultó. Y aparte estaba chata como a nivel laboral, como de arrastrar este barco de la música independiente, que es tan pesado, como tantos años como esto de autofinanciar en el propio proyecto. Y más encima tenía ganas de meterme en este proyecto multidisciplinario Pangea, abordar otras artes, como audiovisual, poesía. Y eso lo logré como a la mitad, porque logré hacer el documental Pangea y logré hacer el disco doble Pangea, que finalmente viene como a poner como un punto como conclusivo en mis diez años de carrera, ¿cachai? Y cuando hago eso, en conclusión, ¿qué significó Pangea? Empezó toda esta nueva investigación como personal con respecto al universo queer, con respecto a lo que estoy desarrollando ahora, en que Memo del Reino y Israel y las canciones que estoy haciendo ahora tienen un rollo más urbano a nivel de sonido, más pop, como a nivel estético, más con el retrofuturismo y el apocalipsis y lo que yo llamo la distopía criolla. Javi, ¿tú? Yo como que sigo el mismo recorrido, así como no mucho cambio. Bueno, a ver, hace cuatro años yo saqué un disco, ahora estoy haciendo otro, pero la verdad no había un gran, gran cambio en estos cuatro años, sino que ha sido simplemente continuar, profundizar también lo que venía plantando, como más meterme a nivel como artístico también, hacerme más consciente de las herramientas, de la producción, de los synths. Por más que tengo talento para agarrarlos, creo que me doy cuenta también de que a las mujeres nos cuesta más por cómo está armado todo, ¿cachai? Y siempre es mi pregunta, como ¿por qué me cuesta más así como sentarme con el Pro Tools? Que no sé si a un hombre es la pregunta, pero tampoco es como criticando a un hombre, sino que simplemente como ¿de dónde viene eso? Entonces creo que ahora estoy cool así como Matías en mis producciones, pero también como no apoderándolas, porque me gusta trabajar con gente y me gusta trabajar con hombres, pero tengo como más propiedad ahora para el lenguaje. Tiene que ver también como con agarrar la tierra y solamente la parte aire de la música, que es muy la parte creativa de decir comentario o lo que sea, o hacer letra o direccionar, que eso es como más del aire siento, pero como de la parte ya más tierra de direccionar bien una canción. Eso como que lo estoy ya por fin barrando y este último, no sé, la pandemia también me ha servido N para como, por ejemplo, que no estoy fumando marihuana, ¿cachai? Y eso me ha conectado mucho con la parte tierra y me ha hecho estar como muy concentrada en la parte producción, que es como algo súper científico, es como que casi que estoy con un delantal blanco trabajando. Entonces eso ha sido como mi búsqueda de los últimos cuatro años, como hacerme amiga de la parte full matemática de la música, que es como lo que me debías. Resuelo tanto con lo que te estoy diciendo porque es muy cierto, porque es verdad que la parte tierra tiene que ir con esas herramientas que uno tiene que tener para poder, cuando llegue el momento aire, como desempeñar fluidamente, ¿me cachai? Si no tienes las herramientas y el lenguaje te está deteniendo constantemente y hay mucho espacio o mucha apertura que entre como el juicio o la insatisfacción porque no estás logrando lo que quieres lograr, pienso a nivel de producción o composición, ¿cachai? Que hacer consciente eso, como que también uno no se le ocurre que eso es un proceso, el atribuir esas herramientas, pero esa idea como de realmente entrar a conocer, pulir, incorporar, estudiar de alguna manera, por muy obvio que suene, no sé, para mí no fue obvio y uno se siente, no se siente en ventaja, pero siente esa carencia de esas herramientas o esa conciencia de ese proceso, ¿cachai? Y es un proceso largo, muy, muy largo, que yo creo que, bueno, nunca acaba, pero le hago un hincapié y sobre todo que estamos aquí en Ruidosa también, que yo también me hago la pregunta, ¿será más difícil? ¿Por qué hay solo productores hombres también? Tampoco es una crítica ni nada, sino que es simplemente analizar el medio en que estamos. Hay muchas respuestas puestas, yo las he averiguado así y aún no lo sé. ¿Cuáles son esas respuestas? Bueno, la cultura igual, la cultura es como unos genes inventados, que en el fondo no son tan naturales, entonces obviamente las mujeres nunca estaban metidas en la ciencia, también por una cosa cultural y porque la mujer, no sé si viene de ella, yo creo que no. Yo creo que también la falta de referentes, ¿o no? Como que los estímulos que uno recibe constantemente y cómo está formada nuestra sociedad, nuestro sistema, la separación, los juguetes, los intereses con los cuales jugamos en nuestro primer desarrollo, finalmente, de nuestras personalidades, creo que todo eso como que afecta. Es una construcción cultural, de todas maneras, o sea, yo creo que todas las cosas que dicen es como parte del problema de diagnóstico, ¿cachai? O sea, como históricamente la falta de referentes, porque históricamente han sido hombres en todos los espacios sociales y creativos en general los que pueden trabajar en esto, entonces tú tenés ahí como la falta de la cadena de referentes. O sea, y además la construcción cultural de que la idea de un productor, creo yo, es siempre como el hombre que todo sabe, o su Phil Spector, su Rick Rubin, ¿cachai? Como un filósofo de la verdad musical, así. Oye, Denis, tú, 2016 hasta hoy. Uy, yo igual he sufrido varias transformaciones. Creo que, de hecho, el 2016 cuando hicimos Ruidosas yo no había sacado ni siquiera mi primer disco. Ahora estoy trabajando ya terminando el segundo disco y para mí estos cuatro años de verdad que han sido muy significativos sobre todo porque a partir del 2016 firmé con un sello, lo cual me permitió poder dedicarme 100% a la música y poder finalmente financiar mi proyecto musical porque las decisiones de haber complementado mi búsqueda musical con la actuación o con eso era básicamente para poder sostener y financiar el proyecto que yo quería, lo cual también me limitaba mucho en cuanto a lo que ustedes mismas están hablando, de profundizar en mi música, de estudiar, hacerme cargo de lo que yo quería decir, de cómo lo quería decir. Y creo que en gran, gran, gran parte en encontrar seguridad conmigo misma. Siempre como que partí involucrándome en la música como diciendo permiso, soy una cantante y a veces actriz, pero pucha quiero que me validen. Yo sí quiero decir cosas y no solo hago pop basura y como vengo de esto pero quiero decir cosas y quiero replantear. Y sentía que siempre tenía que estar como más o menos luchando a por eso, luchando a porque se me considerara una mina que quería decir algo, que tenía cosas que decir, que musicalmente tenía una propuesta y si bien tenía todo eso en mi cabeza, creo que se veía poco en la música propiamente tal en mi trabajo porque finalmente es un desarrollo y es una búsqueda infinita y la verdad que en la industria así pop, pop, mainstream, así al choque como a lo que yo en algún momento aspiré, es muy complejo encontrar un equilibrio en donde efectivamente uno pueda tener una propuesta musical novedosa, en donde también estén equilibrados con decir cosas musicalmente, en las líricas, entonces las ambiciones eran como bien grandes. Así que creo que en estos cuatro años ha sido un hacerme cargo de mí, de mí misma, de mis inseguridades, componer, componer mucho, empezar a producir mis propias canciones, de hecho como que esa ha sido una, y eso también yo creo que viene relacionado 100% a la seguridad y a la confianza como con mi trabajo, con una autoaceptación así real, decir ok, sí, vos podís darle, escribe la weá, hazlo y parte, o sea, dale, tírate a la piscina, lo que sea. Entonces claro, partí así súper como, y de hecho son ruidosas, yo me sentí también así, como estaba al frente de todas estas mujeres quienes admiraba Caleta, como que yo tampoco me sentía tan, tan, tan realizada, entonces fue bacán de verdad para mí participar de ahí, fue como una primera instancia de decir, chuta, ya puedo ser parte de esto, ¿cachai? Tengo dos preguntas más que son de ruidosas, pero esta conversación igual, les puedo hacer otra pregunta que no la tenían pauta, pero me surgió a raíz de lo que estaban diciendo, de una pregunta un poco más del proceso personal y profesional, que me da mucha curiosidad, que tiene que ver con cómo sienten o cómo enfrentan la seguridad que pueden tener o autoestima o confianza en sí mismas para a la hora de crear algo y decir como, yo soy este tipo de artista, esta es mi visión, ¿cachai? Esa como, tener esa dirección, identidad artística, cómo llegan, cómo es sus procesos para llegar a esa identidad artística, comprometerse con ella, trabajar direccionadamente hacia ella, y si sienten en algún minuto esa realización con lo que están haciendo, se sienten como esa coherencia, porque yo creo que hay muchos espacios a la otra creando para que entre inseguridad y juicio y la sensación de insuficiencia, ¿cachai? Como más allá estamos pasados al punto de que a todas nosotras estamos ya operando con una cosa creativa andando, todas sabemos ya como un poco la sensación de conectar con lo escribir y porque escribimos, estoy hablando ya de algo mucho más que tiene que ver como con ser artesano de la canción, ser artesano de tu disciplina. ¿Cómo navegan eso? Es el momento de decir, ok, voy a crear, voy a liberarme, y ser libre a la hora de crear y voy a crear en función a este proyecto con tal dirección, y si llega un minuto donde ustedes miran para atrás la obra o la canción o el disco y dicen, estoy contenta, estoy en este concierto y me siento conectada con esto, ¿sí o no? ¿Cómo llegar a eso? ¿Hay un sentimiento de realización, ¿cachai? ¿sí o no? Yo siento que para mí lo más importante ha sido como aceptar la frustración, creo que vivimos como en un sistema que no nos permite equivocarnos, como que no nos permite sentir un fracaso, como que hacer algo que uno no se siente realizado es como, fracasé, fracasé, concha su madre, como, ¿por qué tenemos como tanta exigencia con respecto a los resultados? Finalmente, lo que yo aprendí, y por eso hablaba como de los cuatro años, es como aceptar a que el proceso va a estar expuesto, o sea, al tomar la decisión de dedicarnos a esto, uno asume que uno va a exponer todos sus procesos, y que finalmente el juicio externo no debiese afectar tanto al producto. Creo que finalmente uno se tiene que conectar como con una misma y con sus propias inseguridades, frustraciones, y aceptar que uno no es suficiente también, como en todo. Yo, por ejemplo, soy súper autocrítica, pero encontrar un equilibrio, decir como, sí, ok, me falta estudiar esto, ya, lo voy a hacer, lo voy a estudiar, y que estas son mis metas. Ser súper ordenada en lo que quiero, hacia dónde quiero ir, cuándo, cuáles son mis tiempos, y cómo en programarme. ¿Tú, Cami? Yo siento que, o sea, no sé, creo que tu pregunta iba como hacia el proceso creativo, ¿no? Personal, ¿o no? Sí, pero igual me, sí, pero como acabo de tomarlo, porque me encanta también el énfasis que Danis tú le diste como el tema de la presión y la realización, como esta cosa que es muy cierta, que uno siente que las cosas tienen que ser útiles y dar resultados, y eso es muy cierto, y puede contaminar heavy el proceso creativo. Pucha, yo siento que, como que si lo miro en retrospectiva, mi primer disco no me dejó nada de contenta a nivel de producción, de sonido, de estética, entonces a las dos semanas de que el disco ya había salido, a mí no me gustaba, ¿cachai? Y me hice todas estas preguntas de las cuales estamos hablando, de por qué no tuve más dominio sobre lo que estaba haciendo. Básicamente lo hice, yo creo que ese disco tiene una cosa que es bastante, que yo valoro, que tiene que ver con la visceralidad de hacer nomás. Tiene esa cosa que es como fresca, que la valoro, pero eso me generó mucha inseguridad porque, oye, yo no quiero sonar así, pero ¿cómo logro sonar? ¿Cómo quiero sonar? ¿Quién soy? Es finalmente un tema identitario. Mi proceso fue como, mi segundo disco fue un disco que yo hice para mí, básicamente como que me lo planteé así, y me fui a Tierra del Fuego componer, y Panal es un disco que hice como hablándome a mí misma, por algo que se llama Panal, también como un organismo que se está concentrando en sí mismo, ¿cachai? Y ya en Mala Madre, ya como que me solté de eso. Empecé a componer, yo creo que con la misma pulsión que compongo ahora, que tiene que ver como con romper mis límites, como no tener miedo, por ejemplo, a hacer cursi, que a mí es algo que, como que mi escuela, en mi adolescencia siempre ha sido muy oscura, y muy del cine arte, y de la poesía como dark. Entonces, ponte tú a hacer una canción para mí como, es real, que es una canción súper liviana, y como superficial, y pop, y momentos de la letra que son súper cursis, ¿cachai? Como cuando te encontré en la pista, como, weón. Pero no es cierto, nosotros nos encontramos con aire en la pista, está todo bien. Todos queremos la pista hoy, echo de menos, llévame la pista. Todo el rato, todo el rato, pero a mí ha tenido que ver como con desprejuiciarme, ¿cachai? A nivel de eso, el proceso en que he estado en los últimos años, como desprejuiciarme, y en eso ha tenido que ver como con escuchar muchas cosas que antes no hubiera escuchado, como reggaetón, o música más pop, como Justin Bieber. Como valorar y disfrutar y gozar esa música realmente, ¿cachai? Entonces, en el desprejuicio siento que hay mucha liberación, y para mí, por lo menos, hay menos pregunta como hoy, como de, ¿qué va a ser esto? ¿Me va a gustar? ¿Quién soy? ¿Para dónde va la weá? Como que ahora me importa un poco menos. Me da lo mismo hacer una canción chula, ¿cachai? Como que lo disfruto e incluso me puedo reír de eso. Me encanta, me disfruto mucho con muchas cosas también de eso. Como de liberarse a uno mismo, y liberar las barreras. Y si a uno le va a gustar a uno, le va a gustar a otro, ese punto. Sí. Y Javi, ¿tú? Es una buena pregunta, de hecho me la hago todo el tiempo, y todo el tiempo estoy como meditando en torno a esto, porque nos acompaña, yo creo, a todos los artistas esta pregunta. Como pensar en el público, pensar en mí. Yo tengo un libro de Oscar Wilde, que es como mi guía máximo, que se llama Sobre el arte y el artista, que salen como puras frasecitas recopiladas de libros de locas, que estoy como nublada, lo agarro y leo. Y hay una frase que dice como, el real artista no piensa en el público, ¿cachai? Claro. Y yo no sé si estoy de acuerdo o no, pero igual tiene algo bonito esa frase, que es como, yo me trato de conectar con ese momento, cuando hice mi primer disco, de que no había público, porque todavía yo no me había mostrado, ¿cachai? Y ese momento es súper rico de conectar porque, y es difícil, porque después de tanta crítica y de tanto que te criticaron a este disco, porque la verdad, igual uno, cuando sale un disco, o sea, yo la verdad lo reconozco, uno ve las críticas, ve a la gente, y este constante diálogo entre el artista y la crítica es una cosa que te puede empezar a desgastar con el tiempo, así, entonces, tratar de como limpiarte un poco, o verla a la crítica, pero a la vez conectar con esa emoción pura de tú haciendo música, de hacer lo que te gusta, lo que te hace vibrar, es como, es difícil igual, y como que con el tiempo, con el tiempo, que tenés más disco y más disco, y se te exige esta reinvención, que se tiene que reinventar, que este disco tiene que ser diferente al otro, entonces yo creo que cada vez a uno le van exigiendo más, 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 y más por ser mujeres también, como lo decía Taylor Swift en su documental también, que está buenísima esa reflexión que hace también. Es heavy, este tema es heavy, y para mí está en total desarrollo, y lo que yo trato es, de conectar como cuando una canción me gusta, lo que estoy haciendo, que es algo tan, puede ser tan simple, así como, me gusta la canción que estoy haciendo, ¿cachai? Puede ser algo tan simple, pero a la vez tan difícil de lograr, así, entonces, eso trato nomás, que es un gran trabajo. Yo creo que igual es súper personal también, porque finalmente, la pregunta está directamente relacionada, al por qué uno hace música, yo personalmente como, ¿qué es lo que me satisface de hacer música? ¿Por qué quiero conectar con la gente? Como, hay algo en esa frase, por ejemplo, de que el artista hace sin pensar en el público, y es porque a ese artista le satisface, satisfacerse a sí mismo, o porque tal vez su propia búsqueda, como, al final eso es lo relativo de cada una, que cada una hace música, o quiere conectar, o quiere decir algo a través de esta expresión, digamos, a todas nos diferencia, a mí personalmente, como, yo no puedo no pensar en un público, porque yo decido hacer música, habitando la industria popular, tratando de hacer un cambio en la industria popular, social, como, cómo encontrar un equilibrio, en donde podemos generar, y tal vez estoy en una constante incongruencia, en mi vida, porque digo, chuta, sí, estoy habitando espacios, masivos, populares, generando contenidos distintos, a los que habitualmente se escucha, en la música pop tradicional, superficial o vacía, y ese es como, mi máximo objetivo, el poder de verdad, trascender, o interiorizarme subliminalmente, en las mentes de las personas, desde un lugar más psicológico, por así decirlo, y eso es como, lo que a mí me satisface, ¿cachai? como, más que decir, chuta, tengo una hora de arte, así como, una música hermosa, y como, sí, me encanta, como quiero de verdad, sentirme totalmente, realizada, cuando escucha algo mío musical, y diga, sí, tiene mi identidad, tiene estos arreglos, que les hice con mucho amor, siento que esto es lo que disfruto, pero al final, son una extensión, de esta gran, como, columna vertebral, que direcciona mi trabajo, al final. Ese proceso de autoconocerse, y profundizar, y validar, la posición que uno tiene, también es súper difícil, como, despejar eso, encontrar la respuesta en uno misma, y después ejecutar acordes, ¿se entiende? Lo que sí les voy a preguntar, a raíz de, también, este trayecto 2016 ahora, conversamos en ese panel mucho sobre, el mundo donde uno lleva sus canciones, o su música, o donde uno se desenvuelve como artista, o como música, entonces, ¿cómo han visto, desde 2016, hasta hoy, la industria, con respecto, como con mirada feminista, digamos, ¿cómo perciben ustedes la evolución de, no sé, el cambiar justamente, nuestras industrias, nuestra escena, o nuestra sociedad? Nosotros no cambiamos un poco, aquí estamos cuatro, grandes exponentes, claro, sí, de todas maneras, o sea, bueno, sus dos shows en Viña, este año, estuvieron excelentes, y mostraron a esta sociedad chilena, que ve Viña, y, no sé, yo siento que, ha sido súper bonito, estos últimos cuatro años, han sido como, súper transformadores, para la sociedad, me acuerdo, me acuerdo de Natalia Valdebenito, también, se ha ido metiendo como, en la cultura popular, el feminismo, yo solamente me siento, muy contenta, de, de todo lo que ha pasado. Felicitarlas a las tres, por sus shows en Viña, y por sus shows en general, los he visto todos, los encuentros increíbles, cada una, y ese encuentro que es maravilloso, como que cada una, en su propia, con su propio lenguaje, con su propia identidad, con su propio imaginario, y siento que también es una, es un, lo que está pasando en Chile, también está pasando en el mundo, como que las mujeres, la llevamos artísticamente, y en la música también, siento, por lo menos yo hoy día, escucho casi pura música de mujeres, y siento que en Chile, también se refleja eso, si me dices como los artistas, los artistas realmente potentes, en Chile hoy día, son mujeres. Y a nivel de, y a nivel como de, como a nivel de escena, sienten que ha habido, una evolución o cambio, como en cuanto a, más participación de mujeres, o sea, yo digo, porque yo sí lo veo, creo que en cuatro años, la cantidad de colectivos, que han surgido, la conversación acerca de la participación, y presencia y representación, sí está mucho más, puesta sobre la mesa, desde la parte artística, de la parte técnica, de la parte managerial. Qué bacán, escribir, justo en los momentos, en donde se está gestando esto, escribir algo, sentirse parte de la comunidad, creo que eso es algo, que generalmente, no siempre pasa, que obliga un poco, a tener una conciencia colectiva, como a entender, que somos una comunidad, a entender, que vivimos en un espacio, que compartimos, todas y todos, ser nosotros, o nosotras, parte de esa historia, a mí me hace sentir, muy contenta, emocionada, porque evidentemente, hubo mujeres, que me inspiraron, y nosotras también, vamos a inspirar a otras mujeres, ojalá, y como eso es lo lindo, que se pueda seguir gestando, y construyendo, una sociedad, más justa, y equitativa, nomás, estamos todas, también tratando de remar, cada una, desde su trinchera, a su manera, encontrando la forma, también, porque efectivamente, eso es como que uno, tiene que arriesgarse, a ver si es que se equivoca, a si es que no, a si se siente cómoda, y es como, ir aprendiendo, porque para mí, yo también me siento, como un poco, intrageneracional, como si bien, me siento cómoda, con ustedes, tampoco siento, 100% que, que represento, la generación de ustedes, y tampoco, me siento parte, de la generación, de las chiquillas nuevas, estoy en una, en un híbrido, o en una mitad, que igual es, es linda de ver, porque uno ve como, que finalmente, miramos hacia arriba, vimos a estas mujeres, ya nos inspiraron, y como que se va, generando un movimiento, cambio también, en la industria, que tal vez, no es inmediato, pero que uno, lo puede ir viendo, como, es real, es real, ah, oye, una última pregunta, para terminar, porque han sido todas, muy generosas, con su tiempo, y su, y siempre, y sus profundidades, y su verdad, yo feliz, la última pregunta, es, ¿por qué creen, o consideran, que instancias como Ruidosas, y muchas otras que hay, en Latinoamérica, y en el mundo, son instancias, o plataformas, importantes, de crear, y apoyar, esa es una, porque creen que es importante, y lo segundo es, ¿qué consejos le darían, a otras cantantes, o artistas, o compositoras, productoras, creadoras, que pueden estar escuchando, o viendo? Bueno, siento que, que Ruidosa, es una plataforma, que, abrió espacio, en la escena chilena, súper importante, un espacio como este, por ejemplo, que en otras instancias, no se ha dado, un lugar de conversación, entre cuatro artistas chilenas, me parece algo, súper importante, porque genera relatos, genera industria, a nivel de imaginario, ¿no? Como de, de cómo narramos, lo que, lo que somos, es nuestra historia, ¿cachai? y creo que es importante, como a nivel, a nivel país, y a nivel cultural, también de, autoestima, yo, ojalá llegue un momento, en donde, donde el género, ya no, no sea tema, bueno, también, las plataformas, como trabajadoras de la música, la colectiva, que yo participo, o la matria, creo que, surgen por una necesidad, ¿no? O la necesidad, de generar pega, de generar visibilidad, lazos, conexiones, contención, sobre todo, después del estallido social, ahora mismo, en la pandemia, también, ¿cachai? Bueno, y el consejo que le daría, a las chicas, ¿es que están empezando? ¿Esa era la otra pregunta? Sí, o cualquier creadora, creador ex, y dice ya, yo quiero perseguir una carrera, o un proyecto creativo, artístico. Difícil esa pregunta, ya. Ha sido difícil, a mí me la preguntó, ¿no? No, recomiendo, recomiendo que tomen mis clases, porque yo estoy haciendo clases, estoy haciendo clases de, de taller de música independiente, y, y siempre en mis clases, como que, digo esto, que es como, finalmente, hay un lugar que es, haz lo que tú quieras, sin pensar en nada más, o sea, sé totalmente libre, o esa, esa búsqueda, esa libertad que hablábamos recién, ¿no? Como de componer desde una libertad total, ojalá, y incluyendo el error, pero también hay que ser, hay que ser capaz de observar la, la, la canción, de escuchar otras cosas, de no prejuiciarse, de escuchar a sus pares, de escuchar música, de todos los estilos, y no solamente escuchar música, sino que ver películas, leer poesía, leer libros, todo eso va a nutrir la canción, y va a nutrir el etos del artista. Creo que es importante, este tipo de instancias, como Ridosa, o claro, o otras que hay, siempre se me viene a la mente, el papá de un man, de un booker que tenía, que me decía que en los años 90, era imposible ver a una mujer arriba de un escenario, como que no habían, cuando se empezaron a subir, coristas, era como, wow, ¿qué? ¿una mujer en un escenario? Y claro, cachabos, coristas, o bailarinas, entonces somos hijos, somos hijas de eso, entonces hay que ponerle un ojo, y un énfasis especial, en que nos podemos juntar, a conversar, porque obviamente, la historia nos dice algo, que es que claro, se nos ha relegado un lugar, esto es muy reciente, lo que está pasando, a pesar de que igual, yo siento que ha habido momentos, como lúcidos, de feminismo en la historia, desde hace mucho tiempo, esto no es algo nuevo, o sea, como que obviamente, no somos tontas tampoco, ¿cachai? O sea, esta pregunta, tiene que haber surgido todo el tiempo, es muy importante, que exista, esta comunicación, este diálogo, a mí me sirve, para seguir, respondiéndome cosas sobre mí, me sirve escucharlas mucho, porque es una pregunta, que yo me hago todos los días, me gusta leer, y eso mismo, lo recomendaría también, a las jóvenes, que lean, porque es lo mismo que seas tú, o sea, no podría recomendar otra cosa, y que, y recomendaría específicamente, que es un libro, que cuesta leer, porque es como medio denso, aunque sea la primera parte, el segundo sexo, Simón de Beauvoir, que yo lo encuentro una maravilla, y alguna gente dice que no, pero para mí es como, me dejó así loca, sobre todo el capítulo de la lesbia. Yo creo que nada, las chiquillas igual lo dijeron todos, pero sí o sí, creo que son muy importantes estas instancias, sobre todo para seguir generando referentes nuevos, para que permitamos que las nuevas generaciones, efectivamente crezcan, con otra visión, creo que es súper importante, reconectarnos, el abarcarnos, el asumir que tal vez, nos hemos estado, deconstruyendo constantemente, porque a mí no sé si me pasa, quizá a ustedes también, pero efectivamente, nos hemos tenido que, que reformular, ¿no? Como que nos hemos tenido que deconstruir en el camino, entonces, qué mejor que estas instancias, para que efectivamente, en algún punto, lleguemos a generar mujeres, y hombres, obviamente, que no se tengan que deconstruir, que efectivamente, podamos generar estructuras más sanas, sistemas neuronales, más constructivos, en donde, no sé, no tengamos que hacer, ese trabajo que nosotras mismas, estamos haciendo, entonces, creo que, para que eso realmente ocurra, hay que tener paciencia, y hay que fomentar, todo este tipo de instancias, para que, nuevas generaciones crezcan, con nuevos referentes, con nuevos ideales, con nuevos valores, y con nuevas visiones, que permitan, construir un futuro mejor, ya me fui molada, pero de verdad, o sea, yo creo que, es necesario hacer, accionar, eso es bacán, hacer, hacer cosas, decir, sí, me pasa, y hagámosla, y concretémosla, y mostremos, y avancemos, y hagamos cosas, eso para mí, es lo fundamental, y el consejo que le daría, no, pero muy cierto, muy cierto, bueno, acá, hace desayuno, bueno, para practicar, una charla motivacional, me encanta, chiquillas, para ustedes ahora, este mensaje, creo que sí o sí, estudiar, de verdad, eso es fundamental, necesario, y transversal, ya sea a nosotras, ya sea a las chiquillas, que están empezando, o ya sea a las personas, que están buscando, su identidad también, como música, creo que tener más herramientas, para poder, hacerse cargo, de nosotras mismas, y encontrar esa autenticidad, es para mí, el mejor consejo, que a mí me hubiera gustado, haber escuchado, creo que, no perseguir, nada más que, tu autenticidad, y para tú llegar, a tu autenticidad, hay que estudiar, hay que hacer terapia, hay que hacerse cargo, de uno, de nuestras, inseguridades, deficiencias, no sé, todo. Rescato mucho, eso que tú dices, que yo deseo, hasta que me hubieran dicho, hace 10 años atrás, que era, la identidad que uno tiene, está dentro tuyo, no afuera, no es lo que la gente, necesariamente dice, dice que tú tienes que ser, o lo que tú crees, que deberías de ser, sino lo que realmente tú, realmente lo que tú, lo que tú quieres ser, y lo que tú sientes que eres, y eso puede ser algo diferente, a lo que tú eres hoy, es decir, no significa que hay, que hay una evolución, no es porque si se pinto en negro, no puedo ser rojo, se entiende, como que está eso, y también lo otro que rescato, es que, esa búsqueda, cuesta, y creo que parte de los procesos, que me importa de esta conversación, es que no es obvio que uno lo tenga, porque uno ve el resultado, ¿cachai? Y ese resultado, a veces uno, cuando está empezando el camino, o está en el proceso, es frustrante, porque ve que los resultados salen, y como salen, si no fuera nada. Vivimos también en esa cultura, en donde tú veis, toda la cuestión, yo vi el video nuevo de la Cami, y digo ya, o de la Javi, los dos, y el tuyo también, de hecho, de verdad, las felicité a las tres, porque los tres videos, están bacanes, las canciones, las letras, o sea, y si puta, está todo así, listo, hermoso, se ve la hueona regia, estupenda, pucha, la música bacán, la escenografía, súper producido, el video de la Fran también, como la gente, yo creo que, en general, no está informada, de todo el trabajo, que conlleva, y significa, llegar a ese punto, y eso es lo frustrante, muchas veces, que uno se enfrenta, a esta cuestión, como, ¡pum!, realidad, como, bueno, no es fácil, onda, esto no es una, no es, no es como, ¡uh!, soy artista, claro, no, no hay una humanización, con respecto al personaje público, por así decirlo. Y también hay una sensación, de que si uno es, si uno se compromete con ser alguien creativo en la música popular, si uno no es la más exitosa, o la más no sé qué, viene aquí con su adjetivo, es como menos y menos legítimo, ¿se entiende? es como que se les exige, a las personas que emprenden en estos caminos, ser, así, tener todos los views, tener todo el exilio, ¿caché? Como esos cuatro sistemas, ¿sí? Lo que quiero decir es que es uno de los estándares, es uno de los estándares que opera en nuestra industria, digamos, que creo que estamos todos de acuerdo que hay que cambiar, que en el fondo, si uno está con un dentista, uno no dice, este dentista es el guión más seco de todos los dentistas, le sacó los dientes a todos los mundos, ¿no? Es como, es un dentista, es un trabajador más, un artesano más, un laburador más de su propio industria, ¿caché? Y es igual de válido el que sea con estas características en tal oficina que el otro, y yo creo que una de las cosas importantes es como, yo siento constantemente que estas conversaciones me ayudan a tener, que estas reflexiones me ayudan a tener, porque estamos viviendo nuestra música, somos adultas, profesionales, viviendo del arte, es como la validación y la identificación con diferentes modelos, ¿cachai? Porque si no, uno está siempre como constantemente insatisfecho, porque nunca es lo que ya está afuera, ¿me entendí? También tomando ese punto, como que hay una cosa que se le exige a los artistas, que no se les exige a otros rubros, que tiene que ver como con el alto estándar moral, que uno tiene que tener, como tú eres artista, entonces tenés poco de críticas porque participaste en un festival, que tenía una marca, no sé qué, ponte tú. Dirigido. O sea, y es como, y bueno, y la gente que comenta no trabaja, seguramente no trabaja en algo capitalista, como una cultura que es así, ¿cachai? Como que la gente se pone a dar cátedra moral de lo que uno debería hacer o no hacer. Piensan que de alguna manera como que nos regalan la plata, como que aparece sola. Es que yo creo que es por eso, porque no se ve, o sea, es que no se ve que eso, no se ve que uno no es una, sino que, pucha, yo tengo un equipo de 20 personas, no sé. De verdad, la gente no va ni cagando en la parte en donde, no sé, bueno, te quebraste la, y ya cocha su madre, y no tenés cómo ir a la weá, y tenés toda sangre, o hablar de la parte económica, ¿cachai? Tú debes de ser millonaria, porque hay millones de streams. Colgándome igual a lo que tú decís, Fran, por eso es tan importante saber el por qué uno está haciendo esto, y uno tiene que ser también honesta en eso, porque efectivamente es como, ¿qué es lo que quiero realmente con mi música? Si tú estás buscando, pucha, llegar a una masa enorme, y llenar conciertos, y ser famosa, y ser millonaria, seamos honestos, digamos, sí, sé que eso quiero, y logrémoslo, ¿cachai? Pero cuando tú foco, y estáis consciente, o estáis segura, que qué es lo que quieres lograr, como, el hecho de que, por ejemplo, yo quiera conectar con la gente por una razón, y ver que eso está dando resultados, para mí eso es satisfactorio, no un éxito que el resto crea, o suponga que yo debiese tener, entonces por eso finalmente yo recalco tanto en la importancia de tener seguridad, en lo que uno quiere lograr, como, ¿cuál es tu objetivo del por qué estáis acá? ¿cachai? Ya sea, como decía la Taylor Swift, que igual la voy a citar, por una constante necesidad de validación con el resto, porque ella sentía una gran inseguridad, como que eso es algo que todos los artistas tenemos. Yo me sentí tan en cuenta con ella cuando dijo eso, cuando dijo, la gente piensa que soy segura, pero soy mucho más insegura, y yo como, o sea, es que, si no, si no, no tendríamos la locura de vida que tenemos, todos tenemos carencias, y la necesidad de validación constante, asumir eso también, es hacerse cargo de uno, y de dejar de buscar la validación en un exterior, sino que iniciar de verdad y profundamente el proceso de autovalidación, de aceptarse, como de quererse, establecer la autoestima de las mujeres y las personas, porque finalmente eso es lo que nos hace enfrentarnos a situaciones que no son sanas. Eso es básicamente mi último disco, la batalla conmigo mismo, la culpa, la represión, el perdonazo, ahí está, todo bien ilustrado, así. Me encanta, me parece que hayáis hecho eso, Fran, lo encuentro muy, encuentro muy valiente de tu parte, como lo encuentro muy honesto, no sé, no encuentro la raja, como que quizás en los otros discos también lo habíais hecho, pero siento que en este disco como que fue como, voy a sacar esta parte que me complica tanto de mí, ¿cachai? Como, sí, como la raja. Ay, gracias Cami, gracias significa mucho por mí que digas eso, muchas gracias. Sí, es que encuentro que es como, como esa vulnerabilidad del artista, creo que es súper, por lo menos a mí como espectadora, me interesa mucho, ¿cachai? como ese análisis, o sea, esa reflexión de cuando uno como que se muestra, se muestra así, hay como un desnudo, como que siempre uno también tiene que equiparar con que eso se te va a hacer reflejado, ¿cachai? Como que no es gratis. Ay, bueno, me voy muy motivada, muy inspirada, muy nutrida, quiero darle las gracias de verdad, de verdad a todos ustedes porque son la más generosa, la más linda, la más inteligente, la más profunda, la más creativa, se agradece cuando uno conecta de verdad, aunque sea así una hora por Zoom de nuestras casas, se las agradezco, y es muy generosa con su tiempo, y su experiencia, y sus corazones, ¿se repita? me encanta, me encanta, me encanta escucharlo, es muy nutritivo, las quiero a todas mucho, muchas gracias por sus palabras y por el tiempo. oye, me encantó, ya no quiero contar, gracias de nuevo, se pasaron, le mando mucho, muchas gracias. lindas, chau chiquillas, chau chau chau, chau chau, chau chau, chau chau, chau chau, Esto fue nuestra entrevista en Ruidoso Radio, puedes conocer más de nuestras invitadas, su música y proyectos, o Ruidoso en www.somosruidoso.com, o Ruidoso Fest en redes sociales. Nos conectamos en un próximo capítulo, muchos abrazos y cuídense, chau. Chau chau chau.